Seguimos en Aventuras Deportivas con invitados en los últimos minutos del programa para hablar de motociclismo. Exactamente, así lo vamos a definir porque es así en realidad, pero también está relacionado con el rally. Algo les anticipé en el día de ayer, algo les he venido contando en estos días atrás de Aventuras Deportivas y las visitas ya llegaron para compartir un poquito su experiencia y felicitarlos a ambos, en realidad por el excelente trabajo que han realizado en la presente temporada en el Rally Raid del Campeonato Argentino de Navegación. Ellos son Juan Carlos Pereira y Marcos Martínez, quienes se han consagrado campeones. Juan Carlos Pereira en la categoría M2 y Marcos Martínez en la categoría M1 y ya están en el estudio de Dial Radio TV, así que los presento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, placer de tenerte en el estudio de Dial Radio TV y felicitaciones. Sos un piloto que ya conocemos mucho dentro del ambiente del motociclismo y este año con un excelentísimo resultado. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme y bien, la verdad que contento, muy orgulloso de poder haber logrado este campeonato. Bueno, hacía tiempo que lo veníamos buscando, pero hace varios años que estábamos participando en el campeonato, pero nunca se había dado de poder hacer todas las fechas. Siempre hacíamos dos, tres, cuatro, bueno, bueno. Realmente para lograr un campeonato, si no asistís en todas, es muy difícil. Y bueno, este año se dio, pudimos asistir en las seis fechas y, bueno, con buenos resultados, así que hemos tenido la suerte de salir campeones. San Rafael, re bien representado, les digo, porque, bueno, Juan Carlos no estuvo solo en este campeonato mencionado. En otra categoría también participó otro piloto local y él es Marcos Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido al estudio de Dial Radio TV. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Digo, también felicitaciones por el excelente trabajo obtenido en la presente temporada, fruto del gran esfuerzo que has hecho para estar presente en las competencias. Sí, la verdad que, bueno, con Juan Carlos nos propusimos este año lograr asistir a todas las carreras y, gracias a Dios, los resultados se dieron, nos acompañaron. No tuvimos mayores percances, así que logramos el objetivo y ahora a disfrutarlo. Digo, si no decidían hacerlo juntos, ¿no lo hacían? Sí, pero es un poco más difícil, siempre cuesta más. Sí, sí, haciéndolo así en equipo es distinto, es más fácil, es más llevadero, ¿viste? Porque los viajes son, bueno, llevan varios días y este tipo de competencia lleva mucha preparación en cuanto a la moto, en cuanto a hacer el roadbook, a prepararse. O sea, te acostás tarde, te levantás muy temprano a la madrugada, ¿viste? Entonces, hacerlo solo es un poquito, es difícil. Exactamente. Bueno, con muchísima experiencia los dos en este tipo de disciplina, digo, este año mencionaste anteriormente, Juan Carlos, se lograron estos resultados, el título, el campeonato, producto de que pudiste estar presente en las seis competencias que se llevó adelante del campeonato argentino de navegación. Los diferentes motivos habrás tenido en temporadas anteriores para no hacerlo completo, pero más allá de estar en todas las competencias, ¿esto lleva una preparación previo a poder afrontar este tipo de competencias? Porque no es fácil. No, para nada fácil. Hace falta, primero que nada, tiempo y experiencia, ¿no? Porque esto del rally ride es una competencia que combina muchas cosas, principalmente andar en moto y poder hacerlo rápido, por supuesto. Y después de eso, una preparación física bastante interesante porque son muchísimas horas que estás arriba de la moto, estamos hablando de seis, siete horas, más o menos, dos días o tres días seguidos. Y el complemento de tener que hacer la navegación, o sea, de ir leyendo el roadbook y el GPS, el odómetro, todo combinado con manejar la moto. Así que, bueno, hay que prepararse bastante, que no es imposible, pero bueno, hay que tener el tiempo para hacerlo. Nosotros, bueno, con Marcos, hace varios años que lo venimos practicando y, bueno, ya estamos cancheros en el tema. Y, bueno, en cuanto al entrenamiento, sí, hay que hacerlo, más que nada para lograr poder hacer, llevar la moto tantas horas y no cansarse, ¿viste? Para poder llevar un ritmo parejo los 400 o 300 o 500 kilómetros que hay que hacer en una etapa. Exactamente, tú lo has dicho. Marcos, contale a la gente que nos está viendo y que nos escucha las características de las motos que ustedes utilizan. No sé si es la misma marca que la de Juan Carlos o varía, pero el resto es lo mismo, podemos decir. Sí, sí, en realidad son motos de enduro que se adaptan para este tipo de competencia. Los dos corremos con KTM, bueno, yo con una 450 y Juan Carlos con una 350. Se le ponen tanques más grandes para poder tener autonomía para hacer tantos kilómetros. Y, bueno, después lleva todo lo que son los aparejos o los implementos de navegación, donde va una torre, que va el roadbook, que es donde va la hoja que nosotros vamos siguiendo. Llevamos un GPS con un aplicativo donde se van validando los diferentes webpoints por los que vamos pasando. Y tenemos dos aparatitos que se llamanico, que uno es el lodómetro y el otro nos da los CAP, que serían los grados de la brújula. Entonces, con esos cuatro elementos uno va siguiendo la hoja de ruta y va navegando y pasando por los puntos que son obligatorios. Perfecto, bien, buenísimas las características. Hablando de los terrenos, Juan Carlos, que les ha tocado transitar a lo largo de esta temporada, no sé si varía con la temporada anterior, calculo que deben ser el marco del circuito que le dan la diferencia a otras temporadas, ¿verdad? En realidad los circuitos varían con respecto al lugar, al destino donde vayamos a correr. Por ejemplo, en la primera fecha que fue en General Alvear, obligadamente vinimos a las dunas del Nibuil. Bueno, en las dunas del Nibuil, todos conocen cómo son las dunas y es una característica que poco se da en el país. Tuvimos otra parecida que fue en Fiambalá, en Catamarca, donde hay muchísimas dunas también, pero son dunas que en realidad son diferentes. Es arena, pero la calidad, el tipo de arena es distinto y son muchos más kilómetros de dunas que acá, con distinta altura. Después hemos corrido, por ejemplo, en Santiago del Estero, donde el terreno es muy plano, muy llano, pero hay mucho salitral, o sea, salitral es en donde hemos corrido siguiendo un CAP durante 15 kilómetros a línea recta, a campo traviesa. O sea, eso te da cuenta de la distancia, o sea, el tamaño de los salitrales, ¿no? Y así va cambiando. En San Juan, por ejemplo, hay mucha piedra. En una etapa en San Juan tenés mucha arena en la zona de Difunta Correa, donde hay muchísima arena. No son dunas como la de acá, pero son todos caminos sumamente arenosos, con muchas ondulaciones. Y al otro día hicimos una etapa donde era todo piedra, cerca de la capital de San Juan, que son los cerros de la precordillera. Y así va variando, depende del lugar donde corras, ya más o menos sabés qué es lo que vas a encontrar. Claro. De lo que nombró Juan Carlos Marcos, ¿no son terrenos a los que ustedes están acostumbrados sacando General Alvear, sacando las dunas del Nihuil, que ya las conocen como las palmas de su mano, y también podemos decir sacando un poco San Juan, porque son terrenos que más o menos ustedes ya deben conocer. El resto, difíciles. Sí, sí. A ver, lo que es San Juan, bueno, acá conocemos y San Juan es similar a nuestro terreno. En el caso de los salitrales, por ahí encontramos barro, y eso cuesta mucho, porque la verdad que no estamos acostumbrados a ese tipo de terreno. Y hay otros lugares donde hay mucho fesh-fesh, que es lo que se llama, que es cuando es un talco que es superficial y abajo hay piedras como escondidas. Eso también, por lo menos a mí, no sé si a Juan Carlos Pina igual, cuesta mucho y es bastante peligroso, porque generalmente hay varios golpes en ese tipo de terreno. Pero bueno, hay que ir adaptándose y hay que andar bien en todos, así que tratamos de entrenar nosotros también en diferentes terrenos acá, y vamos buscando distintas características para poder, cuando llegue la carrera en los diferentes lugares, estar adaptados. ¿Sos exigente contigo mismo? Y sí, yo creo que los dos, Juan Carlos y yo somos exigentes, porque más allá de que esto lo hacemos como un juego y vamos y disfrutamos la carrera, disfrutamos con amigos y demás, nos gusta tener buenos resultados. La realidad es esa. Por eso competimos, si no saldríamos de excursión. Así que la verdad que cada uno busca ser lo mejor posible y el papel tratar de desarrollarlo bien y bueno, acá está a la vista lo que hemos logrado este año. ¿Cuánto hace que te dedicas al motociclismo, al enduro específicamente? Y yo arranqué de chiquito, entre los 7 y 8 años, con otro tipo de motos, la verdad que eran otras características las motos, con tanques de chapa. Ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho, la verdad que sí. Así que la verdad que ya llevo varios años y bueno, en enduro corrí mucho tiempo, logré correr un sick day, ahí con mi equipo obtuvimos un tercer puesto, que eso también fue muy satisfactorio. Y bueno, ya después, hace cuatro años aproximadamente, decidí volcarme un poco al rally raid y la verdad que es muy lindo, es una actividad muy entretenida. ¿Cómo es el nombre del equipo? Juan Carlos, estamos todavía en formación. No, estamos tratando... San Rafael, rally team. Bien, listo. Más fácil, más sencillo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Es así lo ponemos cuando nos preguntan. Bien. En tu caso, Juan Carlos, ¿sos exigente? Sí, quizás no tanto como Marco. Yo reconozco que él es más exigente porque, bueno, es más joven y anda más rápido que yo. Bueno, yo por ahí lo hago quizás un poquito más tranquilo porque me cuido un poco más ya. Pero sí, me gustan los resultados y, bueno, hacía tiempo que estábamos buscando un campeonato, hacía varios años que no he logrado alguno. Era hora de que volviéramos a tener suerte. Así que sí, sí, sí. Más que nada en los entrenamientos, ¿viste? Como decía Marcos, buscamos los lugares para entrenar y quiera que no, eso lleva mucho tiempo y sacrificio, dejar la familia, el trabajo. Así que, bien, es sacrificado. Bien. Contale a la audiencia, a los dos, les voy a pedir que le cuenten, ¿sí? Con respecto a los resultados obtenidos en la presente temporada, obviamente han obtenido el campeonato, pero en base a terminar siempre adelante, en las mejores posiciones, para ir cosechando puntos importantes que hoy los tiene a los dos con el número uno. Sí, bueno, este año, en mi caso, de las seis fechas, en tres terminé primero, en dos terminé segundo y en una terminé tercero. Así que, bueno, eso, en la última fecha, no me podía descuidar porque, bueno, los dos estábamos más o menos parecidos con los puntos. Teníamos una ventaja con el segundo, pero tampoco podíamos darnos el lujo de no ir a correr, por ejemplo, o no terminar. Teníamos que correr, terminar la carrera en un puesto más o menos, en mi caso, como tercero máximo. Bueno, terminé segundo, así que, fue sacrificado. La última etapa, en una oportunidad, me perdí, la verdad que le erré a la navegación, y perdí mucho, mucho tiempo, y venía ganando la carrera. O sea, en la etapa del viernes y el sábado, venía ganando bien, con varios minutos de ventaja, y el domingo lo eché a perder todo en un ratito. Pero bueno, quedé segundo, así que, está bien, gané igual. Bien. ¿En tu caso, Marcos? En mi caso, yo obtuve el triunfo en cuatro fechas, y en dos fechas salí tercero. Y también, llegamos a esta última fecha con muy poca ventaja con respecto al segundo, así que también, siempre se aplica algo de estrategia en estas carreras, y hay que ser frío para que los resultados lleguen. Los primeros dos días salí segundo, pero manteniendo una ventaja de 15 segundos el primer día, y 20 segundos en el segundo. Entonces, el tercer día taqué un poco más fuerte, y ahí sí pude hacer la diferencia, y le saqué cuatro minutos. Yo me imagino, cuando hablamos de rally, estoy acostumbrada al rally de los autos, de camionetas que llevas en el navegante al lado tuyo, que te va dictando, y demás. En este caso, llevan adelante esta actividad en una moto, y ustedes mismos se van orientando, viendo la pantalla que va adelante de ustedes, y me pongo nerviosa. Digo, ¿cómo se acostumbran a eso? No debe ser nada más fácil, Juan Carlos. Una concentración tremenda requiere. Sí, bueno, sí, es difícil. Realmente no es fácil. Todos nos preguntan lo mismo. ¿Cómo haces para ir mirando el roadbook, leyendo y manejando? Es que te he escuchado con atención, me ponía nerviosa yo en estos momentos. ¿Cómo hacen? Es como todo, es cuestión de costumbre. Práctica y costumbre, y bueno, algunos lo hacen mejor, algunos lo hacen peor. A mí me cuesta incluso un poco, porque ya no veo mucho, en cambio, la previsión me complica, y por ahí me tengo que arrimar al roadbook para leerlo mejor. Pero, bueno, es como todo, es cuestión de costumbre. Hay que ir leyendo. En momentos uno no puede sacar la vista del horizonte para mirar qué es lo que viene, y en momentos sí. Así que, bueno, hay que aprovechar para, de a poco, ir manejando el roadbook, que es un aparato que se maneja en forma eléctrica, con un botón en la mano izquierda, lo vamos adelantando y vamos leyendo el camino que la organización nos ha dicho por dónde tenemos que ir. Eso, ir leyéndolo, por ahí cuesta, y cuesta interpretarlo. Porque, obviamente, te ponen trampas, ¿viste? No es que sea todo tan sencillo. Ah, también eso. Y sí, cuando la navegación a veces nos las complican, entonces ahí es donde, a veces te encontrás con motos, cuatris, o autos dando vuelta, buscando un waypoint, porque, claro, no es fácil encontrar algunos waypoints. Ahí está el tema. Entonces, bueno, hay quienes tienen suerte, o son más astutos y lo encuentran mejor o más fácil, y hay otros que no. Entonces, por ahí no sirve de nada, a lo mejor ir a fondo en la moto, pero, y después te pasaste por alto uno o dos waypoints, y cada uno son 15 minutos, así que no podés, tenés que encontrarlo, ¿viste? ¿Cómo se llama? Waypoints. ¿Y eso qué es lo que contaron? Es un punto virtual en la geografía que está dado por el GPS. Ah, bien, bien, bien. Claro, claro, entonces vos, nosotros tenemos una aplicación que la manejamos con el GPS. No es algo enterrado en la tierra, aclaramos. No, 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 es totalmente virtual. Por ejemplo, vos vas andando sobre un camino, y te dice que tenés que, la hoja de ruta te da una indicación, doblar a la derecha, te ponen el dibujo de un árbol. Bueno, vos decís, bueno, llego al árbol y doblo, resulta que llegás y hay tres o cuatro árboles, unos más chivos, unos más grandes. Bueno, tenés que encontrar justo cuál es el árbol para doblar a la derecha, y recién después, a lo mejor a los 100 metros, está ese punto virtual, y la aplicación te lo toma. Cuando vos transitaste sobre el punto, o en los alrededores, hay un diámetro, el GPS te lo toma y te lo valida. Entonces vos te das cuenta de que pasaste por el punto de Waypoint, lo validaste, entonces pasás a buscar el siguiente Waypoint. Ya con escuchar el nombre me pongo más nervioso todavía. No es fácil, no es fácil. Y hay que ir leyendo la hoja de ruta, y bueno, hay veces que se complica para manejar y leerlo, ¿no? Pero sobre todo cuando uno va rápido. Con respecto a la categoría donde ustedes participan, Marco, ¿qué cantidad de pilotos se inscriben, como para conocer un poco el número que mueve también dentro de esta actividad? A ver, la competencia en general, general mueve entre 130 y 150 vehículos, entre camionetas, Ford Tracks y motos. Después, bueno, están divididas las categorías. Nosotros en moto, las primeras fechas, que es cuando más gente va, o por lo menos hasta la cuarta fecha, digamos que cuando más gente va, serán entre 15 y 20 motos, en mi categoría. La de Juan Carlos también, por ahí tiene un poco más de competidores. Así que, bueno, esos más o menos son los números que se manejan. Juan Carlos, ¿y competidores desde qué diferentes puntos del país? No, de todo el país. Hay gente de todo el país. Principalmente de Buenos Aires, Córdoba, son de donde más se ve. Pero hay gente de todo el país. Viene gente de Neuquén, hay gente que ha venido desde Radatili, en Santa Cruz, bueno, de Tucumán, de Jujuy. Realmente es muy nutrido el parque. Hay muchos sanjuaninos también, que son los que más están en el tema por la geografía, ¿no es cierto? Claro. ¿De dónde nace el campeonato argentino de navegación Rally Rive? Justamente de San Juan. Los organizadores son sanjuaninos. Bien, bien. Quería aclarar algo, que ya que estábamos hablando recién de las categorías. Sí. Por ejemplo, Marcos Corre en la categoría M1, que es para los pilotos más jóvenes y más expertos. O sea, los más pro, los que más rápido andan. Los más pro y lo que sería para nosotros dentro del ambiente del motociclismo, una categoría senior. Exactamente. Bien. Senior o pro. Y la M2, que es en donde yo compito, es para la gente que, por un lado, tenga experiencia, pero que tenga más de 45 años, y para los que sean más jóvenes, no importa, pero que no tengan experiencia o tengan poca experiencia en el Rally Rive. Bien. Por eso están divididas en M1 y M2. Bien, bien. Sí, me imaginé que venía por ese lado conociendo un poco, también cómo se dividen... Claro. En este caso no tiene importancia con qué moto corras. Bien, bien, bien. Lo podés hacer, entonces, con la cilindrada que corresponde. Con cualquier moto. Acá no hay límites. Vos podés correr con una moto más chica, más grande, más vieja, más nueva, no hay problema. Bien. Se me termina el tiempo, pero quería consultarte, Juan Carlos, ¿por qué elegiste esta actividad deportiva? Centrándonos en el Rally Rive del Campeonato Argentino de Navegación. Bueno, mirá, en el año 2010, incursioné por primera vez, vino una fecha del argentino del Rally Cross Country a San Rafael, y con un amigo dijimos, bueno, corramos a ver qué es esto. Porque, bueno, siempre veíamos en Dakar por la televisión y nos llamaba la atención, como a todos. Lo corrimos, nos gustó, corrimos, digamos, participamos, porque realmente no teníamos nada, muy poco así improvisado. Y al año siguiente, en el 2011, con la misma persona, con Julio Trevijano, corrimos el Rally Ruta 40, que es esta especialidad que fue el más largo que se ha hecho en la Argentina, desde Río Gallegos hasta La Quiaca, con 10 días de competencia. Bueno, por supuesto que me gustó muchísimo, más allá de todo lo que se sufre, porque, como te digo, se duerme muy poco, se pasa mucho frío, se pasa calor, pero es apasionante. Así que de ahí en adelante, seguí compitiendo hasta la fecha, y cada vez compito menos en otras especialidades. Trato de, es más, ya lo hemos dicho con Marco, el año que viene, nos dedicamos más a full, sobre todo al Rally. Mirá que bueno. ¿En tu caso igual? Sí, sí. Bueno, yo corrí mucho tiempo en duro, y también hace cuatro años cuando probé, fui una primera fecha que era en la Difunda Correa, donde también fuimos muy improvisados. Ahí Mauro Allesa, que es un serrafelino que vive en San Juan. Conocidísimo. Él me explicó un poco cómo se navegaba, y esa primera fecha, me acuerdo, eran dos días, el primer día me explicó y el segundo día gané. Así que de ahí en más es como que me entusiasmé, y ya quedé con esta actividad. Y la verdad que es muy apasionante, y es una carrera donde estás muchas horas, muy concentrado, y bueno, creo que a todos los que andamos en moto nos pasa lo mismo, lo hacemos porque te libera y te da un momento de paz para disfrutar. Qué bueno. Los dos son conscientes que se han consagrado campeones, ¿verdad? Han caído. Sí. ¿Sí? Es difícil, ¿no? Es difícil por ahí imaginarse lo que es, que eso nos ha costado mucho, pero por ahí uno no se da cuenta de lo que trasciende. Exactamente. Yo creo que aún no caen del todo ustedes. Bueno, Juan Carlos puede estar... No, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, lo estamos disfrutando mucho. Es muy lindo, hay que seguirlo disfrutando, chicos. Sobre todo los amigos, la familia, que bueno, ves la alegría de todos y es un placer. Bueno, les agradezco muchísimo por la visita de los dos a Día Radio TV, al programa Aventuras Deportivas. Felicitaciones nuevamente por estos títulos obtenidos. Que el 2019 sea para repetirlo nuevamente y podamos tenerlos aquí en el estudio y decir los bicampeones. Así que a seguir disfrutando con el equipo, con la familia, que es lo que a ustedes los ha ayudado y les ha dado energía para poder afrontar todo esto, ¿verdad? Seguro. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, estuvimos con la visita de Juan Carlos Pereira y Marcos Martínez, campeones del Campeonato Argentino de Navegación Rally Ride. Son sanrafaelinos y lo están disfrutando tanto como muchos de ustedes después de escuchar este balance que ellos han realizado luego de obtener este título mencionado. Nosotros nos despedimos. Será hasta mañana, minutos después de la hora 19. Por su atención, muchas gracias. Chau, chau.